Deja de pensar Y se terminarán Tus problemas ¿Qué diferencia hay entre un sí y un no? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? ¿Qué ridículo pensar que tengo que valorar lo que otros valoran? Y evitar lo que otros evitan Si todo se agita ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? ¿Qué diferencia hay entre el fracaso? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? ¿Qué diferencia hay entre el éxito y el fracaso? No soy distinto a los demás Encuentro la paz En la tierra nada más ¿Qué diferencia hay entre el fracaso? Gracias por ver el video